La gran mayoría de los trabajadores están con la representación del CENTE. Yo soy miembro del sindicato, ya no soy secretaria general, pero como sindicalista siempre apoyaré todas las acciones que emprenda mi sindicato y estaré fortaleciendo desde donde esté la cultura del apoyo al trabajo sindical, de quien lo represente.